La geografía institutiva del Gini refleja muy bien la geografía institutiva del Decima Rico. Por lo tanto, hasta ahí el Gini hacía su labor. Si uno mira a los pobres, los 40% más pobres, lo mismo. Al revés, por supuesto. Por lo tanto, hasta ahora el Gini, en la mitad de la población, que son los 10% más ricos y los 40% más pobres, refleja muy bien la geografía institutiva del mundo. Sin embargo, cuando uno mira la otra mitad de la población de cada país, el medio y el medio alto, sale esto. Algo que es 100% diferente. Miren ahora los países de alto ingreso. Están todos tomaditos la mano. Miren los países de ingreso medio y pobre. En África se acaba la diversidad. Miren América Latina de menor y mayor ingreso. Están ahí en el borde del 50-50. Sudáfrica es la única excepción, que no voy a entrar, a pesar de los temas que más he trabajado, pero no hay tiempo para eso. De repente, la mitad de la población del mundo tiene una distribución del ingreso prácticamente idéntica. Ahora, no me van a creer, pero a nadie se le había ocurrido mirar esta cifra. O sea, la sorpresa mía fue, no, aquí hice un error en el Excel, volvamos a la fuente de datos, hagámoslo nuevo, miremos en otra fuente de datos. Ahora, esto es fundamental porque, de ser así, y no le cuento a la gente que ha hecho investigación sobre esto ahora, y cada vez es más así, porque la globalización está generando una tendencia centrípeta en el medio. O sea, no solamente es así, sino que cada vez es más así. Mientras que arriba y abajo es centrífuga, más diversidad. De ser así, la implicancia es muy simple. 95%, más del 90% de la diversidad distribuida en el mundo es solo entre fricos y pobres. La otra mitad tiene exactamente la misma distribución del ingreso. Si ustedes analizan la bibliografía extensa sobre las causas de la crisis, lo que se llama la gran recesión, que para millones de europeos es la gran depresión, verán que o se refiere a la globalización, que nos fuerza a ser más competitivos, bajar los salarios, reducir el estado de bienestar, o bien, ahora la última moda es la revolución tecnológica, en la que la robótica está destruyendo el puesto de trabajo y tendremos un futuro sin trabajo. De ahí que el desempleo sea tan generalizado. Estas explicaciones son dramáticamente insuficientes y hay suficiente evidencia empírica para cuestionarla desde arriba y abajo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y ahí sí que es sorprendente que si yo digo es en una lucha de clases brutal en que el capital está ganando. Y esto es muy importante porque, miren ustedes, yo soy científico y la realidad que yo miro resulta que el método desambulado por Marx es el más adecuado para entender lo que está pasando. Si alguien me muestra algo, cambio de opinión. Y como científico, una cosa puede ser muy anticuada, perdón, una cosa puede ser muy antigua y no necesariamente anticuada. Porque cuando yo digo que es la lucha de clases, seguro que me enviarán y dirán, ay, Fuerza y Navarro, qué anticuado, ¿verdad? Qué anticuado. Miren ustedes, una cosa puede ser muy antigua y no anticuada. En ciencia tiene que irse con mucho cuidado. La ley de gravedad es muy antigua y no es anticuada, sino para el salto de un cuarto picho y lo verán. En aquellos países que hay un grupo, llámese como se quiera, clase dominante, o Stiglitz le dice el 1%, utilice el término que quiera, pero este grupo tiene mucho poder y a más poder encuentran ustedes más desigualdades, menos capacidad redistributiva del Estado y una política fiscal más regresiva. Mira que es fácil de entender esto. Y en cambio, casi nunca se toca. ¡Gracias!